En Denuncia Global le presentamos la opinión de los ciudadanos que viven, trabajan y transitan por las vialidades que son de alta afluencia, pero que no son tomadas en cuenta para obras de rehabilitación, pese a que se consideran más necesaria el arreglo de estas vialidades que en Carranza, como plantea el gobierno del estado. Calles como García Diego, desde su intersección con Pedro Moreno hasta Benigno Arriaga, y la nacional desde Avenida Juárez hasta Glorieta Revolución, Cuauhtémoc y Nicolás Zapata urgen una rehabilitación, pues los baches, bordos y fracturas se han apropiado de ellas. Consideran que más que pensar en un proyecto tan ambicioso como el que se plantea en Carranza, se debe atender vialidades que estén verdaderamente dañadas y que son también de alto flujo vehicular. Dijeron comprender que la avenida es de suma importancia para la clase alta de la capital, por lo que es lógico que les urja mantener una buena imagen, sin embargo, esperan que las quejas de quienes pasean o viven por dicha zona no resuenen ante la tardanza que pueda tener la realización de la obra. Leticia Vargas Tinajero, directora de Obras Públicas del Ayuntamiento, aclaró que hasta el momento no se tienen proyectos de rehabilitación de estas avenidas, aunado a que no se ha formalizado la participación del municipio en la obra de Carranza, pues desconocen si la administración municipal cuenta con los recursos suficientes. Dijo que la SEDUBOB intervendría de Avenida Reforma hasta el Jardín de Tequisquiapan y existe la posibilidad de que la alcaldía participe en los trabajos que van desde este sitio hasta una o dos cuadras más adelante. Dijo desconocer la cantidad que invertiría el ayuntamiento en esta obra, ya que primeramente se deben hacer levantamientos, determinar la cantidad de metros cuadrados y al ser de las calles más viejas de la capital, se tendrían que cambiar lo hidráulico como colectores, tomas, calles más viejas, domiciliarias y esto retrasa. Para Global Media, Perenice Gutiérrez.